Medidas sustitutivas para siete ciudadanos acusados de manipular dinamitas, armas de fuego y punzo cortantes, además de agresiones graves y leves, los cuales fueron aprendidos la pasada jornada tras los enfrentamientos por terrenos entre comunarios de la zona de Alba Rancho, al sur de la ciudad de Cochabamba. Estos ciudadanos se habrían constituido en este sector en vehículos y también tenencia de explosivos, como son dinamitas, petardos, también con armas blancas, como son machetes y algunos otros más, procediendo a la detención de 17 entre varones y mujeres, de la misma manera de secuestro de dos vehículos. Recordemos que los enfrentamientos surgieron porque existen varios dueños de esos terrenos. La policía llegó al lugar cuando comunarios hacían explotar cachorros de dinamitas. Efectivos utilizaron agentes químicos para dispersar a los comunarios que se enfrentaban con piedras y palos. Resultado de este conflicto, 17 personas detenidas y tres heridos. Una de gravedad, la cual se está investigando por qué motivo, habría perdido prácticamente la mano derecha por la explosión de una dinamita y según un informe médico también habría perdido el ojo derecho. Estos dos heridos que presumiblemente son a consecuencia de un impacto de bala. Este domingo se prevé la audiencia de medidas cautelares de los otros 10 detenidos más. Actualmente se encuentran en celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.